Te doy la bienvenida a tu ser espiritual, el canal donde nos encomendamos a Cristo, nuestro Señor y Redentor. Cierra los ojos y conéctate con mi voz. Oración al Señor para pedir salir de deudas, carencias, ruinas y mejorar la economía. Señor Todopoderoso, Padre de Amor, Tú eres mi Dios y mi refugio en la aflicción. Hoy te busco en la oración para que me devuelvas el ánimo y clamo tu amparo, tu fuerza y tu poder, para que seas Tú la luz que me guíe al hombre. Mírame con afecto y auxíliame en esta difícil situación. Para Ti nada es imposible. Contigo todo se puede. Señor, llego ante Ti con un corazón cóntrito y humillado, reconociendo que necesito tu poderoso auxilio. Por ello te suplico no tengas en cuenta mis faltas, y te pido me concedas las gracias y favores que preciso. Tú, mi buen Señor, conoces mis luchas, mis anhelos, sabes mis pesares y los obstáculos que estoy enfrentando. Tú más que nadie me conoce, aún mejor que yo mismo, misma. Pues, de noche y de día, en la salud y en la enfermedad, en mis alegrías y penas, en mis éxitos y mis dificultades, estás ahí, Señor. Tú, mi buen Señor, siempre estás ahí. Te pido, por favor, envías tus bendiciones y auxilio. Te pido, extiendas tu mano y me llenes de beneficios. Para que la estabilidad y la prosperidad económica reinen en mí por tu nombre. Mi muy alto y glorioso Dios, rompe todas las cadenas que desde hace tanto tiempo me atan a la pobreza y no me dejan respirar. Haz que encuentre pronto una buena solución. Y así cese en mi vida toda tensión y ansiedad. Te pido un cambio definitivo y total. Un cambio positivo. En mis infortunios, en mi mala situación financiera. Te pido auxilio para liberarme de la miseria y la ruina. Salir de la esclavitud que me producen las deudas. Señor de misericordia y bondad. Mi amable Dios. Señor de generosidad e infinita comprensión hacia tus hijos. Te suplico no me abandones en esta amargura. Haz que se sanee mi vida laboral y económica. Que todo me vaya bien. Y no pasen más calamidades. Haz que quede atrás todo lo que me aflige. En especial, solicito de tu amor y comprensión. Ayuda en pedir con mucha fe lo que se desea conseguir. Escúchame Señor, Padre Santo, Dios Eterno, y recibe con agrado estas mis sinceras súplicas. Compadécete de mí y dame la tranquilidad que busco. Inunda mi vida con tus divinas bendiciones. Y haz que mejoren las cosas para sentirme mejor. Para que no tenga que sufrir por más tiempo esta ruina. Estas carencias que tanto me afectan. Y hacen padecer. Limpia mi mente y corazón de aquello que no venga de ti. Aleja de mí todo lo que me pueda dañar. Dame victoria ante las complicaciones y problemas. Ten piedad de mí. Oh mi buen amigo, protector y cuidador. Haz que sienta tu amor y resguárdame bajo tu poder. Líbrame de enfermedades, pandemias, peligros y accidentes. Apártame de toda acechanza del enemigo, de toda maldad. Dame mucha fe y concédeme esperanza. Llena mi corazón de caridad y entrega hacia los demás. Para de esta forma ser merecedor, merecedora de tus gracias. Y poder alabar tu nombre por siempre, Señor. Así sea. Así vea cumplida mi petición. Para que el Señor sepa que no te olvidas de Él y que le tienes presente en tu corazón y en tus oraciones, reza con mucho fervor tres Padre Nuestros y tres Glorias. La oración en los rezos tienes que hacerlos tres días seguidos. O nueve si la petición es muy urgente y desesperada. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Te mando una bendición. Amén. Nos despedimos acá en tu ser espiritual. Hasta la próxima.